Una noche para soñar. Eso fue lo que Morat le regaló a su público en El Salvador. A dos años de su última presentación en el país, la banda colombiana trajo su gira a los estadios antes de que amanezca al Cuscatlán. ¡Gracias! 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 Con este tour, los artistas ya pisaron escenarios de España, Colombia, Ecuador y otros países de Latinoamérica, cantándole al amor y sus efectos secundarios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!